I want to kill everybody in the world Muy buenas peñitas, aquí Potaman85 y estamos en un nuevo capítulo de Tuning del Sub Ya sabéis, pongo dos cosas a votación y vosotros votáis el que más os guste de esos dos y vamos a tunearlo Aquí veis los primeros cuatro y ahora vamos con el Karim Kuruma que ha sido el más votado, ha salido por delante del T20 Y así que ya sabéis chavales, pero antes de empezar el Tuning me gustaría deciros que he abierto cuenta en Twitch Muchos de vosotros lo sabréis ya, Potaman85 me buscáis y ahí tendréis directo todas las tardes y algunas no sé Con cómodo 21 crítica al PvP, nos hagan unas buenas risas y seguro que os lo vais a pasar genial Pues nada chavales, empezamos con el Tuning, ya sabéis que le pongo lo que a mí me parece que le queda mejor No lo más caro, porque no se trata de eso, se trata de hacer un carrazo Pues lo primero que le vamos a poner es la parte delantera y le vamos a poner el color secundario Para que haya un poco de contraste entre el color principal y el color secundario Seguimos a tope con el escape a tope y nos vamos para el Clashon, no hace falta ponerlo, solo vosotros le ponéis el que queráis Le ponemos las luces, le ponemos el kit de neón, pero todavía no le ponemos el color hasta que no lo pintemos Matrícula tampoco porque vamos a hacer el Glish del color Ya sabéis, ahora le vamos a poder mezclar el mate con el nacarado Vamos a ponerle de color principal este gris claro Seguidamente lo metemos metalizado, le damos unas cuantas veces para abajo Entramos en matrícula, le ponemos la matrícula que más nos guste Entramos otra vez en color principal y ya nos dejará colocar el nacarado con el mate Y aquí vamos a colocarle un color naranja Ya sabéis chavales, estamos haciendo cada coche de un color un poco diferente para que no sean todos iguales Porque cada uno tendremos nuestros colores preferidos, pero vamos a hacerlo Con colores diferentes cada vehículo para que nos gusten a todos Y veis como queda el nacarado naranja, guapísimo con el gris mate Se nota un montonazo este color Y segundo vamos a ponerle el color secundario Y vamos a ponerle el color mate naranja Podríamos también dejarlo gris, que se le acopla el nacarado del color principal y queda bastante bastante bien Pero yo le voy a poner este naranja para que destaque mucho más Y la verdad es que queda guapísimo, me encanta este color, el naranja me encanta también Y a este coche le queda bastante bien Seguimos con el turno chavales Ahora vamos para los fardones y aquí igual le podemos poner el que más nos guste Yo le iba a poner este naranja, pero destaca demasiado sin que le voy a poner el color principal Ya que también tiene algo de nacarado y se le nota también el naranja Seguimos con el alerón y espero que os esté encantando este tuning Ya sabéis me encantan estos vídeos, que participéis en el canal Que es lo principal, que vosotros participéis en el canal conmigo Así nos vamos a divertir mucho más Le ponemos este alerón, el de a juego Que también se le acopla como veis el color nacarado Seguimos a tope con la transmisión, con el turbo y ahora las ruedas Aquí voy a ponerle unas de lujo, voy a hacer un pequeño zapping Para ver cual le ponemos Y yo creo que le voy a poner esta, que pueden quedar bastante bien Porque ahora la vamos a pintar y se nos va a pintar todo el filo Y como veis aquí ya le cambiamos el filo y aquí sí le vamos a poner el color naranja Neumáticos, las mejoras, le ponemos las mejoras y le ponemos el humo naranja Chavales, no me podéis decir que no está quedando guapo el coche Porque está quedando bastante, bastante bien Ya sabéis en más información Arriba a la derecha del vídeo Os saldrá un circulito, con una ahí dentro Le dais ahí y os saldrá los dos vehículos que podéis votar para el siguiente tuneo Le ponemos las ventanillas y seguidamente le ponemos ya el color de neón, naranja Y aquí tenemos el vehículo chavales, bastante, bastante guapo A mí la verdad es que me ha gustado mucho Espero que a vosotros también os estéis gustando bastante Ahora vamos con los saluditos Pero antes como siempre vamos a verlo ahora en la calle Que le dé el sol para que veáis lo guapo que queda Y ahora vamos con los saludos Mientras que vosotros disfrutáis del vehículo Pero antes chavales ya sabéis Suscribiros si aún no lo estáis Compartid con vuestro amigo Comentad lo que queréis Que ya sabéis que yo siempre contesto a todos los comentarios Y vamos allá chavales Bueno pues el primer saludo sería para Goku Revenge Hay más Daniel Jaén Sofi 1506 Y Tomás Gamer Muchísimas gracias por estar siempre ahí Ya sabéis si queréis que os salude Solamente os tenéis que comentar en el vídeo Y yo en el siguiente vídeo de GTA os saludaré Suscribiros al Twitch también La verdad es que os vais a pasar muy bien Tenéis directos todos los días Y nada chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Y a votar por el siguiente coche Adiós Adiós